Quien siembra viento cosecha tempestades No solo es una y pluridad de verdades Hago poesía a todas mis calamidades Gobierno mi inframundo como el rey Plutón o Hades Soy de fluir, para del mundo huir De callarse mejor oír, idea reunir Estando frente al mic, mi rap escupir Pensamientos y sentir, tan parecido a esculpir Largas noches sin dormir, en silencio mi sufrir Busco razón de existir, forma para resistir La ausencia de tu partir, joyas y tonterías No vengas a presumir, mi alma no va a desistir Verso empírico, lo que fabrico Tangible no mítico, soy solo otro crítico Nada de gran músico Escoger bien las palabras hacen hacer algo único Verso empírico, lo que fabrico Tangible no mítico, soy solo otro crítico Nada de gran músico Escoger bien las palabras hacen hacer algo único Algo único Las palabras dicen tiempo, no son signos sino años En la palma del viento he desenvuelto sus engaños El humano causa daño, peldaño tras peldaño Solo como ermitaño, desenmaraño Cuestiones y lo extraño Ideas de gran tamaño aparecen hasta en el baño Me indago a mi mismo, perfeccionismo Esto va del universo hasta el más simple organismo Hacer el bien, sin importarnos quién El problema no es recién Siempre se arrastrará En más de algún humano seguro se alojará Pero no se alejará Pues para que existe el bien, el mal No, no desaparecerá Verso empírico, lo que fabrico Tangible no mítico, soy solo otro crítico Nada de gran músico Escoger bien las palabras hacen hacer algo único Verso empírico, lo que fabrico Tangible no mítico, soy solo otro crítico Nada de gran músico Escoger bien las palabras hacen hacer algo único Algo único Verso empírico, lo que fabrico Tangible no mítico, soy solo otro crítico Nada de gran músico Escoger bien las palabras hacen hacer algo único, algo único